Soy un fruto perfecto de la revolución, la revolución que lleva a los cinco puntos de la apocalipsis, hambre, miseria, destrucción, calamidad y muerte. Entonces, lo han hecho con todo el mundo, ¿cómo no lo van a hacer conmigo si mataron a Camilo tranquilamente, sin compasión y además han tenido el descaro, la desfachatez, de año por año, ir a esa historia falsa, hipócrita, de llevar a la gente a que lleve flores al mar? Y a quien no lo mataron como a Camilo, lo expulsaron como el Che. A mí no me importa si el Che era un asesino, a mí no me importa nada de su vida porque ni siquiera era un coterráneo nuestro. Que nunca pude entender el por qué a los niños como Lema se les dijo seremos como el Che, habiendo un Martí, habiendo un Varela, en fin. Y entonces se dijo seremos como el Che y siempre me dijo, bueno, sí, asmáticos todos. Lo que tú piensas es lo que tú construyes. Hay un artículo que lo vi en las redes donde alguien está pelando un pollo de una brujería que no se sabe cuántos días tiene de muerto ese pobre animal y le dicen que no, que tiene que comérselo porque tiene hambre. Y ese es el camino de nuestra vejez, esa es la brillantez de la revolución plasmada en la vida de todos los cubanos. ¿De dónde estará la vergüenza de la dirigencia de nuestra patria? Ante un bochorno como este, que un anciano, y ojalá los demás ancianos tuvieran el coraje. Porque si las personas fueran capaces de enfrentar las situaciones que tenemos así sin ningún tipo de miedo, otra cosa sería esto. Ahora me voy con una alegría extraordinaria porque pude ser persona independientemente de lo que el sistema hace con este pueblo. Porque he dejado una siembra de amor por donde quiera que he pasado. Y sepan, si no veo el cambio desde aquí, de todas maneras me quedo satisfecha. Lo voy a ver desde las alturas. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.